Hola, soy Natalia Pérez y te voy a dar un tip más de belleza para el planeta. En esta ocasión vamos a hacer unos pescaditos de fieltro y bueno, pececitos que van a ser pescaditos, ¿verdad? Porque ya que los pescamos son pescados. Y la finalidad de esta manualidad que vamos a hacer es que nuestros hijos aprendan los colores. Cuando están muy chiquititos a veces es complicado enseñárselos, pero esta va a ser una forma súper fácil y divertida. Vamos a ocupar fieltro, imán, algún hilo que tengas, este realmente no es importante, puede ser hasta listón, no te preocupes por esa parte. Una moneda para traer el imán, tijeras y silicón caliente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es recortar nuestros pescaditos. Si necesitas, pues bueno, hazte algún moldecito para que nada más los dibujes y los recortes. Y si no, pues bueno, los puedes hacer directo con las tijeras. Bueno, puedes hacer pescaditos, puedes hacer pulpos, todo lo que se te ocurra. A mí se me ocurren pececitos. Después vamos a cortar un poco de imán, le vamos a poner silicón caliente y se lo vamos a pegar a nuestro pez de fieltro. Bueno, ahí ya tenemos los pececitos. Realmente es una manualidad súper fácil y es un buen juguete para nuestros niños, porque van a aprender mucho. Después vamos a tomar nuestro hilo. Cortamos un pedazo para posteriormente enredarlo un poco en nuestro palito brochetero. Igual si quieres puedes ocupar listón y enredarlo en todo el contorno. Bueno, ya que está así bien durito, lo que vamos a hacer es poner otro pedacito. Y ahora con una moneda o algo que veamos que atrae el metal. Vamos a poner un poquito de silicón caliente. Para toda la gente que nos ve en el extranjero, esta es una moneda de un peso mexicano. No hay que la conozcan para no lleguen a viajar para acá. Bueno, posteriormente yo le puse un poquito de silicón y ahora voy a hacer un nudo. Y bueno, ya que tienes tu palito para pescar, pues listo, estás con tu pequeñín y le enseñas. Mira, vamos a agarrar el naranja. Y la idea es que tu nena o nene vaya viendo los colores y de una forma divertida vaya aprendiendo los colores y no le vea como esa parte así como, me están enseñando algo, ¿no? Sino al momento que ellos sienten que es algo como un juego y que es divertido, les va a interesar, les va a gustar y van a aprender que es lo más importante. Y es más, hasta si quieres les puedes poner números a los pececitos con colores para que también vayan aprendiendo los números. Así como, ah, primero sigue el 1, luego el 2 y así sucesivamente para que vayan entendiendo la consecuencia de los números. Soy Natalia Pérez y este fue un tip más de belleza para el planeta.